Debido a las últimas precipitaciones pluviales en la región, la Dirección Regional de Transporte informó el cierre temporal de la carretera chilete Cajamarca para el tránsito pesado y de pasajeros. Hay deslizamiento de la carpeta asfáltica en la madrugada, ha venido pues con fuerte la intensidad del río Jequetepeque y se ha llevado más del 50% de la carpeta en sí de la carretera y eso está haciendo dificultoso la transitabilidad en este momento del tránsito que une Cajamarca a Ciudad de Dios. Por el momento los vehículos livianos podrán hacer uso de esta carretera. La empresa responsable del mantenimiento viene realizando intenso trabajo a fin de aperturar en el menor tiempo posible. El tránsito pesado se está desviando por la carretera con Turbasi, sabemos que hay serios problemas pero no tenemos en este momento la facilidad para que el tránsito pesado pueda pasar por esta parte de la vía. Lo que estamos realizando es simplemente acondicionar a la vía para que puedan pasar los vehículos livianos. Y conversando ya, coordinando con Vía del Sierra Norte que es la concesionaria, nos indica que en tres días van a recuperar esta parte. Ya están trabajando en el tema del enrocado y esperemos que esto así se cumpla.